El Partido Popular nos trae esta iniciativa que pretende impulsar los caminos escolares. Esta medida se supone que forma parte de la estrategia de fomento de la actividad física y lucha contra el sedentarismo que el Consejo Superior de Deportes presentó ya hace más de un año. Por tanto, esta proposición no de ley no pretende otra cosa que hacer publicidad de la estrategia del Gobierno del Partido Popular para fomentar la actividad física y la lucha contra el sedentarismo. Una estrategia de la que lo único que sabemos es que va a servir para crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para trabajar conjuntamente en estos temas y ahora, gracias a esta proposición no de ley, que va a impulsar los caminos escolares. Pero ya está. Esto es todo lo que sabemos después de un año. Efectivamente, la actividad física y los modelos de vida activa son fundamentales en la etapa madurativa del ser humano porque es en ese momento donde se asimilan las conductas para ser adultos y adultas activas. Y esto repercutirá en una buena calidad de vida. Este argumento nos debería llevar en principio a apoyar la iniciativa porque, claro, a nosotros lo de impulsar los caminos escolares y lo de poner en marcha una estrategia de fomento de la actividad física y lucha contra el sedentarismo no nos parece mal. ¿Cómo nos va a parecer mal que se fomente que los niños y las niñas en nuestro país vayan andando o en bicicleta a la escuela? ¿Cómo nos va a parecer mal que con medidas como esta la sociedad efectivamente obtenga beneficios ambientales, económicos y sociales? Es cierto que nos parece un poco peor que gracias a esta estrategia vayan a sacar beneficios empresas como Danone, que no promueve precisamente una alimentación saludable, BBVA o Cofidis, ejemplo de trileros financieros, o la empresa ACS del señor Florentino Pérez. Por tanto, no podemos apoyar la proposición no de ley, ya que nos parece simplemente una iniciativa de cara a la galería, un brindis más al sol que nos trae el Partido Popular a esta comisión. ¿Por qué digo que es una proposición no de ley de cara a la galería? Porque en la iniciativa no se dice nada en relación a, por ejemplo, cuántos itinerarios están previstos implantarse, con qué inversión, en qué plazo de tiempo, qué criterios se van a utilizar para su implantación en los municipios. Vamos, que con esta PNL ni dicen ni hacen nada, señorías del Partido Popular. Por tanto, nosotras nos vamos a abstener.